Hola internet, otro episodio del pasado, otro recuento del origen de la familia, nada es sagrado y todo se sacrifica a favor de lo que los escritores creen que es una buena historia, sinceramente es de esperarse a estas alturas. Antes de comenzar he de hacer una aclaración con respecto a comentarios que vi en el video anterior de estas revisiones, el nombre de Tim Long aparecía en los créditos de apertura, pero ese es el caso en todos los capítulos y así ha sido desde el inicio de la serie, en donde cada persona que hace parte del equipo de escritores principal aparece nombrado con algún cargo elegante, así que el hecho de que Tim Long aparezca aquí no significa necesariamente que estuvo involucrado en la creación del capítulo de forma directa, otra cosa es que apareciera escrito por y su nombre debajo, eso si es otra historia. Y hablando de escritores, este episodio fue creado por Tom Gamil y Max Prost, quienes han trabajado juntos desde los noventas en comedias como Seinfeld, El Crítico y Futurama. Pareciera que tuvieran una hoja de vida decente, pero hay que mencionar que fueron parcialmente responsables por esto. Y su contribución a este programa viene desde 1999 como productores, pero solo hasta el 2013 se atrevieron a escribir un capítulo, y fue ese en el que Milhouse se queda calvo y empieza a comportarse como su padre. ¿Sí? El capítulo abre con una nueva broma del sillón de Bill Plimpton, quien a estas alturas ya es un habitual de estos segmentos de apertura, esta vez parodiando su corto animado nominado al Oscar de 1987, Your Face. Está bien si te gusta este tipo de animación, supongo. El acto inicial está plagado de letreros, nombres de películas y referencias cinematográficas graciosas, así que de entrada es un punto a favor. Era cuestión de tiempo para que hicieran mofa de las escenas post-créditos de las películas de Marvel. Homero actúa como el padre exasperado que quiere largarse del cine luego de dos horas y media de película, pero sus hijos insisten en ver las ocho escenas que faltan, algo que me ha tocado presenciar en la vida real. Ya de camino a casa comienza la verdadera trama del capítulo. Vamos a responder la pregunta importante. ¿Hay consistencia en la historia que se cuenta aquí con los demás hechos del pasado vistos en la serie? No. El episodio daba esa impresión mostrando la casa en los suburbios en la que vivían antes de mudarse al 742, pero aquí dicen que queda ubicada en Ciudad Capital, cuando en el episodio original definen claramente que estaba en Springfield. Aunque hay que ser justos. Estas inconsistencias vienen desde las primeras temporadas, cuando vimos que Homero se enteró que Marsh estaba embarazada de Bart mientras estaban viviendo en su casa actual. En fin. En el piso donde vivían ahora habita una pareja de hipsters, quienes los invitan a pasar, y eventualmente llegamos a la parte en la que hablan de cómo era su vida sin hijos. Realmente no puedo señalar cuál es la época que están tratando de representar aquí, ya que no lo hacen tan explícito como en esta cosa. Aunque me atrevería a decir que estos no son precisamente los ochentas, pero a fin de cuentas eso no importa a este punto, porque las incoherencias que vemos aquí no provienen necesariamente de la época. Ya habíamos visto que Homero conseguía su empleo en la planta de alegría nuclear cuando apenas nació Bart, pero aquí pasó todo un año y él estuvo trabajando en un asunto de blanqueamiento dental. Mientras, Marsh trabajaba en un negocio de comidas rápidas, pero aquí vemos que extendió de alguna forma su interés por la fotografía y el periodismo y trabaja para un doble de J. Jonah Jameson, así que el origen de Bart ha cambiado de nuevo y en vez de haber hecho que sus vidas mejoraran, acabó con todos sus sueños. Y además, un momento, ¿por qué muestran a los Van Houten como una pareja sin hijos? ¿Qué no se supone que Bart y Milhouse tienen la misma edad? Bueno, supongo que eso tampoco importa. Homero manifiesta lo molesto que es haber tenido a todos sus hijos, diciendo que antes conocía los nombres de todos los miembros de sus bandas favoritas, pero que luego llegó Bart y que resultó ser el peor hijo de p*** que uno pudiera imaginar. Se los juro, no estoy mintiendo. Esto probablemente lo van a cambiar en el doblaje por obvias razones, pero es increíble que los diálogos hayan llegado a un punto tan despiadado como este. Bart resulta ser un niño problema, no hay nada nuevo ahí y sus padres van a pedirle consejo al reverendo Alegría, quien les muestra un video en el que aprenden que la solución a sus problemas es tener otro hijo. Presenciamos el momento de la concepción de Lisa y su nacimiento se suma a la creciente lista de inconsistencias. La mujer de la pareja hipster se asusta con una familia tan disfuncional y decide dejar a su esposo antes de vivir algo así, por lo que los Simpson pretenden que son felices para demostrarle que no todo es malo y la mujer regresa. Así es, todo es una farsa, esta es la familia menos unida del universo y el amor está muerto. No hay esperanza, chicas y chicos. Y el episodio termina con… Ok, no quiero saber cómo pasó esto y espero no hablar de este asunto nunca jamás. En la escala Max Power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un… 4. ¿Es un buen capítulo? No, pero tampoco me hizo hervir la sangre ni me quiso matar del aburrimiento como el anterior. El principal inconveniente de algunos episodios nuevos de la serie es que buscan las bromas inmediatas en vez de crear algo que trascienda, que vaya a ser gracioso en 10 o 20 años, como sucede con las primeras temporadas. Tanto la parodia de Marvel como los letreros proveen algún disfrute y un par de risas esporádicas, así como las que recibió el niño yo no fui al final de ese episodio. Es bastante apropiada la parodia del inicio, porque a estas alturas pareciera que estuviéramos presenciando las aventuras de una familia de un universo paralelo, pero no de algo interesante como el universo Ultimate, sino de alguna de esas dimensiones alternativas raras, como aquella en la que el tío Ben jamás falleció o algo así. O pareciera que una de las teorías absurdas que mencionábamos en ese otro video cobrara vida y tuviéramos al abuelo Simpson recreando una y otra vez la historia de su familia, cada vez más y más senil. Supongo que una persona tendría la oportunidad de disfrutar este capítulo si se desentendiera de toda esa continuidad, pero como pueden suponer yo no puedo hacer eso, tal vez un fanático más casual de la serie tenga una mayor oportunidad de encontrarle algo positivo a este capítulo. Para la siguiente ocasión tendremos la anunciada parodia de la película IT, aunque dudo mucho que sea el episodio entero. Probablemente serán un par de escenas en la que Bart arruina la carrera de Krusty luego de hacer una broma con una máscara de payaso que aterroriza a toda la ciudad, y Krusty se ve obligado a hacer dramas serios en un teatro local, y contaremos con el regreso del director Sinclair. Como de costumbre, mejor nos acercamos a estas historias con bajas expectativas ¿no? Como siempre muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Y si la serie continúa, nos vemos en 5 años en otro episodio del pasado, cuando aprenderemos que Homero desarrolló Facebook junto con Mark Zuckerberg y Marsh debió dejar su carrera como bloguera al tener a Bart y a Lisa o alguna estupidez inconsistente por el estilo.